Compañeros y compañeras, este congreso que lo estamos dedicando en vida al compañero José Joaquín Milón Medina, se celebra en un contexto especial para el país. Bueno, todos ustedes saben que estamos celebrando este congreso, siendo en este momento el principal partido de oposición. Y es necesario que los compañeros tengan claro esto, que estamos celebrando este congreso en la oposición. Pero es bueno que los compañeros tengan claro que en el partido ha salido a voluntad en diferentes momentos la situación que ha actuado en la oposición. Lo hicimos durante muchos años, lo hicimos entre el año 2000 y el año 2004, cuando subimos que salimos del gobierno. Y todos ustedes recordarán que como consecuencia de los trabajos de la oposición del partido y de la oposición del gobierno que el partido hizo, entre el año 1996 y el año 2000, en el 2004, los grupos de un granos reconocieron que habían cometido 10 euros al llevar el gobierno a un partido y el nuevo gobierno que tiene la oposición del gobierno que tiene la oposición del gobierno. Y por eso recordar compañeros, ahora que están en la oposición, los compañeros tienen que ser conscientes que el partido tiene un legado histórico que tiene el país que si el partido no maneja la primera correcta con toda seguridad en el año 24 el partido en el año 2024 este partido volverá a ser gobierno de la ciudad es el edad a los compañeros se refleja en el siguiente hasta el tiempo el historiador dominicano Jago Ayagón escribió un libro en donde él hablaba de la gran transformación que se había producido en la ciudad entre el año 1961 luego 50 años después de la muerte del país la verdad es muy prudente compañía a los compañeros que todos ustedes tomen en cuenta que se ha habido una gran transformación en la República Dominicana en la que se ha producido en el año 2024 y en el año 2020 a lo largo de los últimos 16 años la República Dominicana se ha transformado en términos políticos en términos económicos en términos sociales y en términos institucionales gracias a la zona del gobierno y a lo largo de los últimos 16 años cuando regresamos al gobierno en el año 2004 el país estaba prácticamente recalcada la producción de bienes y servicios del país ese año era prácticamente igual a la producción de bienes y servicios que el país tenía en el año 8000 para que el pueblo y el pueblo transcurrido los 16 años compañeros la producción de bienes y servicios en la República Dominicana pasó de 22.700 millones de dólares en el 2004 a 88.900 millones de dólares en el año 2016 o sea los gobiernos del partido de la República Dominicana multiplicaron la mayoría de la República Dominicana pero igual que esto ocurrió compañeros con el ingreso supercáptica bruto nacional en el año 2004 el ingreso supercáptica bruto de la República Dominicana eran 2.590 dólares en el año 2019 llegó a 8.090 dólares compañeros obra del gobierno del partido de la República Dominicana que permitió que la República Dominicana se transformara el grupo de la semifugía más importante de la República Dominicana la más importante para la República Dominicana y la más importante en ese momento este hoy es un año de la República Dominicana Pero no se trató solo, compañero, del crecimiento de la economía. No se trató solo del crecimiento del crecimiento económico de los dominicanos. Como resultado de ese excelente desempeño económico del país, en la República Dominicana se produjo una verdadera transformación social que los compañeros del partido tienen que tener en presencia. En el año 24, un 43% de la votación vivía por trabajador en la pobreza. En el 2019, apenas un 20% que la votación se ha colocado en esa posición. Pero el detalle más importante que los compañeros tienen que tener en cuenta de que una reforma que hizo el compañero Daniel Obrero en su campaña en el 2012, de que su aspiración era convertir a la República Dominicana en una sociedad de clase media, eso se logró en el gobierno de los compañeros de la República Dominicana. Hoy, en la República Dominicana tenemos más gente en clase media que gente en clase pobre. pero eso, compañeros, se explica por una serie de políticas que no solamente se redujeron a la idea de hoy en día. La política social que los gobiernos después de que hicieron en marcha fueron políticas que siempre tuvieron en cuenta los ideales de los compañeros de la República Dominicana. El sistema de seguridad social en la República Dominicana lo impuso el Partido de la Liberación Dominicana. Todavía, en el año 2007, en el año 2007, solo 521.000 gobiernos tenían seguro familiar de salud. En agosto, cuando el compañero Daniel Obrero entregó el gobierno, más de 8 millones de los ciudadanos recibieron de ser más valientes. Y hoy, compañeros, compañeros, el que no se trata solo de cita. Yo sé que todos ustedes saben que antes de que nosotros llegaron al gobierno, el que un pobre pudiera ir a una crítica privada era un asunto sumamente difícil de que se lograra. Compañeros, como consecuencia de las puestas en marcha de la seguridad social, hoy los gobiernos más pobres de la República Dominicana. Puede que las partidas críticas que vayan a un rito por la seguridad social, que impuso el compañero Daniel Obrero del Estado. Les vamos a este país, compañeros, de las aulas necesarias en el sistema educativo para que nuestros niños y nuestras niñas decidieran de manera adolescente la educación. Pero no solo eso, también como parte de la política social, se estableció la tarde en el día y no la tarde en el día. Tres comidas en la escuela, compañeros. Tres comidas en la escuela. En primera, en esa propia manera, se podieron transferirle a las familias comunitarias recursos. Y es lo que explica el porqué en este país. Se redujo la pobreza y se introdujo en la clase media. Nuestro gobierno ha ido completamente a la media de la pandemia y de la pandemia. Era un compromiso histórico que teníamos nosotros con el compañero Juan Bosch. En términos de la infraestructura, en la República Dominicana se produjo una revolución. Se construyeron metros, se construyeron teleférico, se construyeron elevados, se construyeron núcleos, se modificó todo el sistema de carreteras, todo el sistema de carreteras de la República Dominicana. Pero un asunto más importante es obra del compañero Gonzalo Castillo. Ustedes saben qué es, compañeros, que hoy, hoy, la piedra de nosotros se les puede luchar a la hora de la noche una copa en una carretera del país. Y no hay temor porque el compañero Gonzalo Castillo, sin miedo, va a elegir a la compañera de la pandemia y puso el programa de gestión. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un movimiento para situaciones voluntarias. Desde el punto de vista institucional, en los gobiernos del partido de la liberación Dominicana se ha provocado una nueva constitución. se estableció la Constitución Nacional de Desarrollo y se aprobaron una cantidad importante de leyes que han hecho más transparentes la gestión pública en la República Dominicana. Como ejemplo, quiero mostrarle a ustedes lo que publicó recientemente el periódico Móvil. Hoy, en cuatro días, en dependencia del gobierno hicieron 803 licitaciones. Algunas llaman la atención porque es necesario que son. No todas son sin embargo, pero compañeros, ¿por qué aparece esto? Porque el sistema que empobramos nosotros en el gobierno, en el gobierno del partido de la liberación constitucional, son los que permiten, ese sistema es lo que permite que hoy la población dominicana pueda darles seguimiento fiel a las cosas que se están haciendo desde el gobierno. Y por eso la prensa publica esto, porque eso es el resultado de los negativos que se establecieron en los gobiernos del partido de la liberación constitucional. Puede decirse que el partido de la liberación constitucional, y eso tiene que llegar con orgullo, ha sido el garante fundamental del fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Puede decirse que como el PNB se instauró en la República Dominicana, una democracia que se basó de tolerante. No ha habido en la historia dominicana un periodo en donde se haya tolerado hasta el respeto en nuestro país. Y eso ha sido porque el PNB se preocupó por garantizar el ejercicio de la democracia para la República Dominicana. Ahora bien, compañeros, todo eso está en peligro. Y voy a explicar por qué. Todos ustedes saben que en el principio de este año el mundo ha tenido que hacer frente a la pandemia del COVID-19. Esa pandemia no ha podido ser detenida. Las cifras mundiales hablan de más de un millón de personas muertas. Y las perlas económicas brotan los 500 mil millones de dólares por mes. En el caso de la República Dominicana es preocupante porque esa pandemia ha informado a los principales socios comerciales de la República Dominicana al punto de lo que se proyecta es que este año el crecimiento de esos países sea el menor de los últimos de que presentó año. En el caso de la República Dominicana el primer cuerpo se anunció el 7 de marzo de este año. Han transcurrido 218 días alrededor más o menos de 7 meses y en ese tiempo ya han muerto casi 2170 personas. Entre ellos y también como decía la compañera coordinadora de la condición organizadora de este elemento de la compañera cristinalizada ha pagado estos compañeros muy valiosos. Al igual que la economía mundial la economía digital también se ha de explorar al punto de que los primeros 8 meses de este año el crecimiento fue negativo en 8.4 y la proyección de que hacen las actuales autoridades es que al terminar el año el decrecimiento de la economía medido en dólares será de lotes de 11.5% para que ustedes tengan una idea de lo que eso significa. entre el 2019 y el 2020 lo que se está planteando según esos datos es que nuestra economía se va a reducir en tamaño en casi 10.000 millones de dólares para que ustedes puedan ver los impugios de 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 la república de los impugios. O sea, en un año la república va la república de los impugios va a perder el equivalente a lo que es el producto y el producto de la presidencia de la república de la república. Todo eso implica que el país tiene que prepararse para hacer frente a la situación social que vendrá con consecuencias de esa situación. Compañeros, compañeras, es en ese contexto que estamos celebrando este Congreso. Congreso que estamos dedicando como he dicho ya en el cuadro de las compañeras que están analizando mentiras, compañeros, no se han cumplido de eso. Creo, compañeros y compañeras, que para salir bien este Congreso tendrá que evaluar las causas de la derrota en la ejército que se ha pasado. Se le va a hacer los compañeros se le va a hacer la responsabilidad jugando a establecer de razón entre el 2016 y el 2020 que nos llevó de un 62% en el 16 a apenas 38% en el 2020. Pero lo importante, compañeros y compañeras, no tratemos de buscar los equipos en diálogos. lo que tenemos es que establecer, doctora Aníbal, cuáles fueron las causas que el contujero a que un partido que ganó las elecciones del 2016 con un 61% ahora en las elecciones del 2020 salgamos a pena alrededor del 98%. pero además, compañeros, nada de realizar a nuestro partido y de prepararlo para ganar a este 2020. Este congreso tiene que establecer las medidas necesarias para la transformación del partido. Pero teniendo muy en cuenta que hay que preservar al PLED porque ya este partido no es solo un patrimonio de los pd. El PLED es un patrimonio del pueblo dominicano y es que se tiene que ser en el partido. En la oposición, compañeros, en la oposición, el partido de la liberación dominicana tiene que volver a convertirse en el principal intermediario entre el pueblo y el Estado. Y para eso tenemos que establecer una idea política que refleje el compromiso de su nueva organización con los subintes de este país, con los productores de la ciudad y por encima de todo con todos aquellos sectores que tienen vacunaciones de una vida decente en la década de la República Dominicana. Compañeros, compañeras, consciente de que nuestro partido ha sido un precursor de los años de avance logrado en toda la historia del país, le pido con orgullo brindamos con el pulmón que vive el partido de la Universidad Mexicana, que vive el partido de la Universidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!